Y Tendor, recibiendo en esta ocasión al polaco Adam Malis, el saltador de Wista, jovencísimo, 18 años, que cumplía el pasado 3 de diciembre, una de las jóvenes promesas del equipo polaco, un hombre que este año ha empezado a brillar con luz propia, perfecta la ejecución de Adam Malis, lástima, ese esquiz quiero se le haya ido también, al igual que a otros saltadores, prácticamente después del aterrizaje, pero el salto ha sido larguísimo, seguramente por encima de los 165, incluso cercano a los 170 metros, vamos a ver finalmente la medición oficial, el resultado, porque el vuelo del polaco Adam Malis, ahí lo vemos repetido, ha sido realmente impresionante, la postura perfecta, simétrica, preparando la recención, el aterrizaje, flexionando al máximo, primera plaza para Adam Malis, 164 metros, 175 metros. Los metros.